Chicos, hola chicas, vamos a tocar La Primadera. Un, dos, tres. Muy bien, esto lo podemos hacer cada vez más rápido, ¿sí? Cuando le salga así de lento, lo pueden hacer más rápido. Por ejemplo, a esta velocidad. ¿Sí? La idea es hacerlo cada vez más ágil. Pero se empieza haciendo a una velocidad lenta, ¿sí? Bueno, muy bien. Suerte.